Bueno, ya estamos llegando A ver si luego intento otra vez Con el Movie Maker montar estos vídeos A ver si me deja Por lo menos que los pueda pegar y Y no subirlos separados Lo que pasa es que me han dicho que me hace falta el Premiere ¿Habéis visto? ¿Va a darte pasar? Atención, se aconseja no bañarse en el embalse Algo muy peligroso Pues a mí me parece que está de puta madre Vamos, es que no me he traído el bañador Si no me he dado un baño ahora Me he traído toalla ¿Nos damos un bañito en bolas? A ver si yo estoy aquí Bueno, bueno, déjalo Bueno, chicos Faltan escasos metros Para que lleguemos Al lugar del desembarco ¿A quién le dije yo? A la chica con la que viene en la bici Que si parábamos Mira que playita O sea, es que tú fíjate Aquí me voy a venir ya en veranito Con mi transistor Mi wifi Fíjate aquí pones una toalla Y este es el árbol La encina Bueno, vamos a ponernos serios Estamos en la zona cero Aquí se perdió la china Creo Bueno, voy a Voy a dejar el vídeo Voy a descansar Porque me voy a parar aquí Y Voy a buscar un poco Y bueno, que tanto si la encuentro Como si Como si no la encuentro Pues ahora grabo otro vídeo Y os lo cuento Venga Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.